La hija de Stalin, en sus memorias, nos dice que percibía en su padre, Stalin, ese aliento satánico. Escribe, entonces la vida entera de mi padre quedó expuesta ante mí como una renuncia a la razón, a la verdad, en hora de la ambición. Y mediante la entrega total de su ser al diablo, pues yo había visto cómo lentamente, día tras día, él había sido destruido por el demonio. Y cómo éste había dado muerte a lo que se encontraba a su alrededor, había sido destruido en el abismo negro de la mentira, de la locura y el orgullo. Y en este abismo había terminado por morir. Terrible esta frase de la hija de Stalin. Es el comunismo mismo el que tiene la visión de un combate entre dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, una de las cuales es él, la ciudad del hombre. Como dice Bergláez, el comunismo puede definirse psíquicamente por ese rasgo. Para él el mundo se divide en dos campos, Ormuz y Arimán, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, sin que haya en él matices intermedios. Es casi un realismo maniqueo, lo que la doctrina comunista reivindica aquí. El reino del planetario es el reino luminoso de Ormuz, mientras que el imperio de Arimán son las tinieblas de la burguesía. Todo el carácter es permitido al representante de la luz para acabar con el reino de la noche. Fanatismo, todos los excesos del carácter comunista, son explicables por esa creencia en un reino del demonio, en un reino del hombre, que es insoportable, pero bajo cuya dependencia permanece, no obstante, de una manera negativa. Tiene necesidad del mal, del capitalismo, de la burguesía para odiarlos. Privado de ellos, pierde origen de su emoción sentimental. Este voluntarismo, este titanismo, no está lejos de la descripción que hace San Agustín de la ciudad del mundo. San Agustín, como ustedes saben, dice que toda la historia se explica por la lucha de dos ciudades. La ciudad de Dios que exalta a Dios hasta el menosprecio del hombre, y la ciudad de Dios que exalta al hombre en menosprecio de Dios. Pues bien, el marxismo es esta ciudad del hombre con mayúsculas, de la antropolatría, de la oración del hombre en última instancia. Y por eso decimos que este voluntarismo soviético no es muy distinto de la destrucción que hace San Agustín de la ciudad del mundo. La exaltación del hombre hasta el menosprecio, la destrucción de Dios. Escribe Marx, la religión de los trabajadores es una religión sin Dios, porque intenta restaurar la divinidad del hombre, la divinidad del hombre. O sea, el hombre es el nuevo dios de la ciudad del hombre, precisamente. Y por eso la exaltación que hace el marxismo de los personajes titánicos, como Prometeo, que roba el fuego a los dioses. Ese deseo pedético de forzar las zonas prohibidas, el Prometeo de Esquilo, el Elipo de Sófocles, el Pacto de Dutte, los mismos Zaratusti, Kirilov, Elipso y Dostoyevsky, y tantos otros pertenecen a esa familia de la ciudad del hombre. En la exaltación del hombre, el serés como dioses conocedores y conquistadores del paraíso. Lo que se busca, pues, es centrar todo en el hombre. Un autor, Frank, califica el socialismo revolucionario de religión de la felicidad del pueblo, de religión del servicio y los intereses materiales, es decir, lo que Cristo dijo de las malaventuranzas. Luego de decir las bienaventuranzas y lo aventurado de los pobres espíritus, el marxismo es la exaltación de la malaventuranzas. Habían aventurado los ríos con los que ríos en este mundo, que se aplaudimos. El enemigo fue el portal de la ciudad de Dios. Pero ojo, que el enemigo real del comunismo, mucho más allá del adverdecido del capitalismo, es el cristianismo. El representante de la exaltación de Dios, precisamente, y el menosprecio del hombre. El espíritu antireligioso y anticristiano es un de verdad, inspiró la enseñanza de Marx y constituyó sus pasos interiores, un alt motivo. El marxismo es más contrario al cristianismo que el capitalismo. Fue herida enteramente del capitalismo. Está contenido, está contaminado por su espíritu y se mantiene a su misma altura. En realidad, el socialismo marxista tiende a reemplazar lo tanto al capitalismo, cuanto al cristianismo. Tiene su pretensión religiosa, dijimos, detesta la religión y pretende sustituirla. Es la rebelión del reino territorial y humano contra el reino de Dios y el reino celestial. Por eso son dos ciudades, dos banderas, dos señores, nada pues de cristianismo socialista o de socialismo cristiano, como ahora se pretende a veces. Hablando antisocialistas y comunistas franceses, desde 1843, decía Engels, una de sus acciones más favoritas, de este católico, patriciano, patelero, que querían ser socialista y cristiano a la vez, una de sus acciones más favoritas es, el cristianismo es el comunismo, dice Engels. Pretende demostrarlo con citas de la Biblia, con el estado de comunidad en el que se dice que se desvivían los primeros cristianos, etc. Pero todo esto demuestra únicamente que estas de sus mismas personas no son precisamente los mejores cristianos, aunque se lo crean. Porque si lo fueran, conocerían mejor la Biblia y descubrirían que si algún pasaje de ella tiene que ser favorable al comunismo, el espíritu general está en la que la ley con todo totalmente opuesto, así como cualquier medida racional. Y Lenin se encargó de mostrar que está la posición de incompatibilidad entre comunismo y cristianismo. Este Lenin que decía, en esta terrible frase, toda divinidad es un lugar de fornicación con un calabro. Me parece que hay que estar ya lo que un hombre que diga esto. Los ensayos de fusión de cristianismo y de socialismo le daban asco a Lenin. Lenin odiaba la palabra misma de la religión y se opuso violentamente a que se considerara el socialismo como una religión. Sin embargo, esas paradojas pueden ser un espíritu religioso, si bien invertido. Contrariamente a Stalin, que le impuestaba a los sacerdotes porque eran corruptos, Lenin no alimentaba ningún resentimiento ante los sacerdotes corruptos, porque estos eran fácilmente dominables. Los hombres a los que temía y odiaba y persiguió fueron los sacerdotes virgosos. Los sacerdotes más puros eran los más peligrosos, decía Lenin. Era como si Lenin reconociese en el hombre cerca de Dios el mismo celo y el mismo espíritu que lo animaban a él y que esperaba despojar la religión para hacerla formar en su propia causa. Por eso decimos antiteísmo, no antiteísmo, antiteísmo. La ciudad del hombre en rebelión contra la ciudad de Dios. Cuenta un testigo de los que rodeaban a Gorky, entonces próximo a Yagora, que fue el jefe de la GPU, que en su febrera de cerca de Moscú, en la antesala del baño, Yagora había colgado el conos, especialmente para que él y sus compañeros, desnudos, descargaron contra ellos sus revolveres. Después pasaban a dañarse. Este carácter religioso, pues, o mejor, antireligioso del comunismo es lo que le da cierto atractivo. Lo pone a ese nivel de lucha teológica. La identificación del socialismo con la religión puede explicar la extraordinaria fuerza de acción de las doctrinas socialistas, su poder catalizador, influencia sobre las masas, que escapan a toda aproximación económica o política, no más. Los comunistas han despegado una energía tal que encontramos en ellos algo de esa fuerza religiosa primitiva arraigada en el corazón del hombre. Son las energías religiosas del alma que se han puesto al servicio de Satanás, de una ideología atea. Ponemos, por último, la sovietidad, la palabra que invento yo, o sea, es para, como así que lo decimos, cristiandad, que sería el influjo del cristianismo, la integración cristiana de la sociedad del orden temporal, podemos hablar de la sovietidad, es decir, la ideología y la conmovisión soviética que crea una anticristiandad, sovietidad, en ese sentido. El socialismo es la consecuencia del ateísmo en el campo social. El socialismo tiene, por fin, organizar la sociedad sobre principios nuevos que ilustran, por ejemplo, el comportamiento instintivo de los animales, la organización del panal y del hormigero, como dice el ruso Tchafarevich. La URSS proclama una nueva cristiandad invertida, por eso la llamamos sovietidad, sobre la base de la concepción materialista de la vida. En el 25 Congreso del Partido Comunista de la URSS, Ruz Luz Luz definía a la sociedad soviética como una sociedad donde reina la concepción científica y materialista del mundo. La URSS jamás aceptaría el ateísmo liberal. Esa fórmula de tabú que la Iglesia libre del Estado libre es inaplicable en Rusia, es ininteligible para los rusos. Los rusos o son bien cristianos o son anticristianos, pero no una Iglesia libre en un Estado libre. Comunistas diferentes, como dice ya, de los socialdemócratas no admiten que la religión sea una cosa privada entre el hombre y su conciencia, que no influyen en el orden social, quieren hacer de ella por el contrario una cosa social, la antigenición. El hecho de considerar la religión como una cuestión puramente personal, el derecho de la conciencia a una libertad subjetiva, liberal, constituye en el parágrafo obligatorio de todo sistema liberal y democrático. Como dije antes, pero Marx, denunciando la religión como el opio del pueblo, como el mayor obstáculo en el camino de la liberación de la clase obrera y de la humanidad, no podía ser de ello un asunto privado. Se convertía en el tema de combate social, de implicación de toda la ciudad, de impregnación de la ciudad en la teoría marxista. Alcanza de este modo el marxismo la concepción teocrática de la Edad Media. Vuelve a la nación de servir que había desaparecido completamente en la época liberal burguesa descristianizada. Todo adolescente se siente el mismo constructor del mundo nuevo que surge. ¿Qué importa que el edificio no sea más que la torre de Babel? Habrá llegado a la vida el más modesto de los hombres un elemento de exaltación. El hombre sale de su círculo pequeño para reorganizar al mundo. Es la cristianidad al revés la cristiandad del hombre prometaico. Terminemos ya esta conferencia segunda parte de la conferencia. Insisto mucho a ver diario al cual me he declarado en varias de las cosas que he dicho hoy que parte de la culpa de la aparición del comunismo la tenemos nosotros los cristianos celones los cristianos inconsecuentes. Uno de los filósofos más admirados del siglo XIX de Vladimir y Solofiev dice Berdíaz este día para vencer la mentira del socialismo hay que conocer su verdad. Habría que repetir este enunciado con respecto al comunismo que no es más que la forma exagerada del socialismo. Hay una mentira y un engaño anticristiano pero contiene también una verdad. Claro que la mentira es tan tremenda que acaba por obliterarla todo. Para el cristiano particularmente hacía en el comunismo una lección es el testimonio del rebar incumplido de Occidente es el testimonio de la obligación destinada dentro del cristianismo. La verdad cristiana cometió el error de manifestarse parcialmente no en plenitud renunció a la cristiandad renunció a impregnar la sociedad de cristianismo el vicio y la bajeza de los cristianos mejor dicho de los falsos cristianos claro empañaron la luz radiante de la revelación gran parte de la vida cristiana no que estaba ni iluminada ni santificada por la luz de Cristo menos aún la vida económica la vida social la vida política que marcharon a la deriva aparte del evangelio. El bolscherismo ha tomado cuerpo en Rusia y ha vencido porque yo soy lo que soy porque no había ni reales fuerzas espirituales esa fuerza de la fe capaz de mover montañas el bolscherismo es mi pecado mi falta es una prueba que se me ha infligido los sufrimientos que me ha causado el bolscherismo son la expiación de mi falta de mi pecado de nuestra falta común y de nuestro pecado común todos son responsables por todos solo esta manera de vivir y concebir una revolución puede ser inspirada puede ser mirada como inspirada por la religión solo ella aporta una luz espiritual la revolución rusa es el destino del pueblo ruso y el mío el rescate y la expiación de vida por el pueblo y por mí por tanto con esta una última frase que debería deito terminada esta conferencia digamos solamente como un colofón que el comunismo por ser precisamente así una religión invertida está de alguna manera más cerca de la conversión que el hombre apático de occidente que no cree en nada porque como decía quiere cargar por lo menos el que peca mortalmente se pone en una relación con Dios que el hombre que ignora en su vida el pecado en el sentido de que ha perdido el sentido del pecado uno puede estar en una relación con Dios en una relación de la gracia de la unión con Dios pero puede estar en una relación con Dios negativa por el odio a Dios pero lo peor es el no importarle a uno a Dios no importarle el tema religioso y esa es la situación del occidente por eso es más fácil pensar en una conversión de Rusia que en una conversión del occidente apóstata liberal y burgués el oriente al conllado al tirar balazos a los iconos de alguna manera está reconociendo que el icono representa algo algo contra lo cual combate le interesa eso en su vida conversión es eso darse vuelta precisamente San Pablo fue convertido de perseguidor de los cristianos a los momentos que iba a perseguir en el apóstol es como decía Falkov creo que le cité esta frase en otra ocasión este gran novelista contemporáneo Vladimir Falkov decía hablando de un tema más concreto de la libertad decía yo pienso que la verdadera libertad va a brotar no de la autoridad democrática sino de la tragedia soviética o sea el mundo es la política que ha generado las cosas en campo a una tragedia a una situación digamos de jugarse caro seco caro justo todo y por eso quizás esté más cerca y por eso quizás la virgen en sus apariciones en Fátima ha dicho que Rusia se va a convertir y que va a volver a ser de algún modo la Santa Rusia así como ha esparcido sus errores por el mundo luego esparcirá la verdad no la indiferencia occidental sino la verdad ahora esparce la mentira luego esparce la verdad eso es no la indiferencia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video